¿Quieres aprender a realizar un amarre de amor mental muy poderoso? Esta es tu oportunidad. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor y en este video te voy a enseñar este poderoso amarre de amor mental. Así que concéntrate totalmente y tranquilízate para llevar a cabo este amarre de control mental. Comienza a respirar suavemente. Inhala y exhala suavemente, de tal manera que sientas tu tranquilidad. Cierra tus ojos. Continúa respirando suavemente. Inhala. Exhala. Con cada respiración profunda repetirás en tu interior, Atraigo Amor. Y con cada exhalación dirás, Alejo Negatividad. Te acompaño. Atraigo Amor. Alejo Negatividad. Concéntrate. Tranquilízate. Diosa del Amor, En este momento te invoco, Seguro de tu gran poder y bondad. En este momento visualízate en un lugar totalmente tranquilo. Al frente tuyo tienes un lago totalmente hermoso y sientes una paz inmensa en tu interior. Disfruta de la tranquilidad. Ahora realizaremos a la Diosa del Amor la siguiente petición. Diosa del Amor, Te pido que mi amado, Dirás en este momento el nombre de tu ser amado, Me piense en este momento, Que sienta total deseo sentimental y pasional por mi cuerpo, Que quiera tenerme presente en su vida, Totalmente a su lado, Y que no sienta deseo por nadie más, Que mi voz en su mente lo domine. Respira suavemente. Recuerda, En cada inhalación atraigo amor, En cada exhalación alejo negatividad. En este momento, Te vas a transportar en tu mente, A un hermoso jardín, Visualiza ese hermoso lugar, Como se ve, Escucha el sonido de los pájaros, Mira la tranquilidad de todo el lugar, Siente la frescura del ambiente, Disfruta de la tranquilidad que sientes, Visualiza al frente tuyo, Una hermosa fuente, Mira como fluye el agua, Totalmente cristalina, En esa fuente tan hermosa, Concéntrate en el agua, Que fluye tranquilamente de esa fuente, Admira esa hermosa pureza, Tranquilamente, Relájate, Diosa del amor, Te pido que mi amor, Solo tenga tranquilidad, Cuando se comunique conmigo, Que se desespere, Hasta que escuche mi voz, Que no tenga paz, Hasta que venga a mí, Que venga, Que venga, Y que nadie lo detenga, Respira tranquilamente, Inhala, Exhala, Recuerda, Atraigo amor, Alejo negatividad, Siente poco a poco, Como te vas elevando, Suavemente, Por encima de ese jardín, Siéntete, Totalmente liviana, O liviano, Siente como flotas, En el aire, Muy tranquilamente, Disfruta, Disfruta del momento, Disfruta, De esa liberación, De tu cuerpo, De lo relajado, Que te sientes, En este momento, Visualizarás, Una burbuja, Al frente tuyo, Es una burbuja, Color morado, Y al interior, Puedes ver, A tu ser amado, Míralo, Como te observa, Con esa mirada, Totalmente amorosa, Que se fija, Directamente, Hacia ti, Una mirada de amor, Una mirada de ternura, Disfruta, De esa paz, Que te proyecta, En su mirada, Disfruta el momento, Diosa del amor, Te pido, Que mi amor, Me busque, Sin descanso, Hasta que me encuentre, En su vida, Que sea frío, Ante cualquier persona, Que quiera conquistarlo, Y que sea, Lo más apasionado, Y ardiente posible, Conmigo, Interioriza, Ese deseo, Que acabas de realizar, Inhala, Y exhala, Suavemente, Atraigo amor, Alejo, Negatividad, Visualízate, En este momento, En un lugar, Que te traiga recuerdos, Extremadamente agradables, Disfruta de ese lugar, Siente, El olor del lugar, Siente la tranquilidad, Y la felicidad, Que te proyecta, Ese lugar, Que es tan especial, Para ti, Disfrútalo, Diosa del amor, Te pido, Que en este momento, Mi ser amado, Sienta totalmente, Mi olor, Que lo extrañe, Que me desee, Que toda la música, Que escuche, Le recuerden, Momentos a mi lado, Que cualquier lugar, Que visite, Le traiga, Recuerdos, De nuestros momentos felices, Que me busque, Para unirse, En amor, Conmigo, Interioriza, 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 Todas tus peticiones, Mientras, Respira suavemente, Atraes amor, Y alejas negatividad, Siente tu cuerpo totalmente relajado y descansado Has interiorizado tu petición y has relajado tu mente y tu cuerpo A la cuenta de tres abrirás muy lentamente tus ojos Sintiendo la tranquilidad de este ejercicio mental Y esperando que haya impactado en el pensamiento de tu ser amado 1 2 3 Recuerda siempre visualizar tu deseo como ya alcanzado Y como vas a comportarte con ese ser amado tan especial que deseas que llegue a tu vida Mejora día a día para que cuando la relación se reestablezca O se conforme tan fuerte como lo deseas Tengas la capacidad para mantenerla totalmente fuerte Unida y blindada para que perdure por el tiempo que tú lo desees Como ya lo sabes siempre te doy consejos para que mejores tus relaciones amorosas El consejo que te daré el día de hoy es el de escuchar Cuando escuchamos a nuestros seres amados A las personas especiales que tenemos a nuestro alrededor podemos identificar cuáles son los comportamientos que no les gustan Cuáles son los comportamientos que más les agradan Cuáles son las palabras que les decimos que más impactan en su ser y que más los hacen sentir especiales También cuando escuchas puedes identificar y puedes realmente interiorizar lo que ese ser amado te quiere decir Recuerda que en las palabras decimos muchas veces cosas que son muy importantes para nosotros Y que queremos que nuestra pareja las entienda Es por eso que el consejo del día de hoy es que mejores tu habilidad para escuchar a los demás Aplícalo a partir de este día Deja que los demás hablen y escúchalos Notarás que las palabras que salen de tu interior una vez has escuchado a los demás Serán mucho más poderosas Serán mucho más impactantes Y llegarán mucho más fácil al fondo de esa persona con la que vas a tener esa comunicación Aplícalo en tu vida y aplícalo en tus relaciones amorosas Y notarás los grandes cambios que puedes conseguir Si escuchaste mi consejo y piensas aplicarlo en tu vida cotidiana Deja en los comentarios un corazón De esa manera todos entenderemos que hay más personas aplicando estos consejos día a día Con el fin de mejorar sus relaciones amorosas Recuerda deja un corazón en los comentarios Y todos sabremos nuestro compromiso de mejorar en nuestras relaciones amorosas día a día En la parte superior del video te voy a dejar una oración al espíritu del desespero Revísalas, revisa mis oraciones, mis amarres, mis hechizos y utiliza el que más te guste Recuerda que una energía positiva proyectada hacia el amarre o la oración que vamos a realizar Será muy beneficiosa para ti y te ayudará a conseguir resultados positivos en tu vida Recuerda que semanalmente estaré publicando amarres y oraciones poderosas para el amor Así que no te las puedes perder Si te ha gustado el video no olvides darle like Suscríbete a mi canal Y activa las notificaciones para que te enteres primero de los más poderosos amarres de amor y oraciones Por aquí te dejo más de mis videos Nos encontramos pronto